El Festival Internacional del Globo ha recorrido en sus siete ediciones una historia de éxito, manteniendo un crecimiento sostenido del 350%, avanzando simultáneamente con el acelerado impulso del estado de Guanajuato y del país. De este modo el festival se ha reconfigurado y ha pasado de ser un evento local a convertirse en el evento líder en su género en toda Latinoamérica y posicionando a León Guanajuato como la ciudad de los globos. El Festival Internacional del Globo en el país hay uno y lo tiene la ciudad de León. Tener una derrama importante para el estado, para la ciudad de León, permite que haya una ocupación a niveles que pocos eventos lo logran. Los hoteles estuvieron llenos al 100%. Vemos que tenemos un producto muy grande y muy bonito que presentar. Tenemos un apoyo muy grande por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, de parte de la Acción Municipal de Turismo. Y bueno, pues el festival en sí, la dirección, la presidencia, el apoyo que tiene de grandes patrocinadores y de que vemos de que el empuje que se hace por medio de la dirección y de la presidencia del Festival del Globo es tan grande como cualquier evento. En la séptima edición contamos con la participación de 100 globos, 10 de ellos de figuras especiales, procedentes de España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemania y México, reafirmándonos como un evento de talla mundial. El evento es generador de Una derrama económica de 90 millones en el estado 100% de ocupación hotelera en la ciudad 3.500 empleos directos 250.000 asistentes dentro del lugar sede durante los cuatro días del evento Millones de lectores espectadores que por medio de nuestra campaña publicitaria conocieron el evento. Habíamos escuchado acerca del evento y la verdad es que nos interesó mucho por la trascendencia que tiene el festival. Nos dimos cuenta que había tres activos en el municipio, tres activos, pero de estos tres solamente dos tenían una relevancia mundial. La realidad es que de estos dos eventos, el único que contaba con una proyección a nivel nacional e internacional, proyección trabajada por un equipo local, un equipo de la plaza, era el Festival del Globo. Nos encantó el festival y nos encantó participar y hacer parte de estos gran eventos. Es un evento muy importante porque reúne a la familia, realmente genera la convivencia y yo creo que le da un realce a nuestra ciudad. Siempre en nuestra marca pues tratamos de que esté en eventos de este nivel y de esta trascendencia. Los globos representados en cada edición por patrocinadores nacionales y transnacionales exponen sus marcas, las cuales llegaron de manera directa en este 2008 a más de 300 mil asistentes y a más de un millón de hogares gracias a una campaña publicitaria a nivel nacional sin precedentes. Nuestros asistentes cubren un amplio perfil de edad, sexo y posición económica. El evento ofrece una interacción entre la empresa y su marca, con la promoción de valores en la sociedad, reconociendo así la importancia de la convivencia familiar. El beneficio más fuerte es la conciencia de marca, lo que llamamos el brand awareness de la marca. Fue todo un éxito para nosotros como Mercadotec, el posicionamiento de marca, llegar a más de 600 mil personas en lo que fueron los cuatro días del festival. El patrocinio fue muy importante para consolidar nuestra presencia en el nivel nacional y a nivel regional. Goza de una buena organización, que goza de una buena planeación, de una buena imagen. En todo lo que es la difusión, tanto local como la que se genera alrededor en otras ciudades, esa creo que es la manera de asociar una marca como la nuestra, Coca-Cola, con obviamente un evento tan importante como es el Festival del Globo. El 95% de los patrocinadores que han participado en el festival refrendan su compromiso gracias a la experiencia adquirida, las estrategias de promoción, el talento de los pilotos, la confianza en la logística y la creatividad de un evento fuera del ordinario, recibiendo cada año un esquema que contiene planeación, información y comunicación entre su mercado objetivo y la marca. Es un proyecto impresionante. Nosotros cada año lo tenemos considerado en nuestro presupuesto. Seguramente este año estaremos repitiendo. Yo creo que en el 2009 será un gran evento, mucho más grande de lo que tuvimos en el 2008. Yo tengo muchas expectativas para el próximo festival. Creo que año con año hemos podido, ambas partes, mejorar nuestra presencia en el evento. Estamos en casa y proyectándonos hacia un panorama regional, nacional e internacional. Yo creo que por eso es importante para nuestra ciudad. El sentimiento como ciudadano de aquí de León es un orgullo de que dentro de nuestra ciudad podamos contar con un evento de esta trascendencia y distinción, porque es único. Nos comprometemos de manera integral y ponemos a su disposición nuestra experiencia y el liderazgo que se ha logrado a través de los años. Festival Internacional del Globo de León, el mejor y más importante evento de aeroestación en toda Latinoamérica. Festival Internacional del Globo de León, el mejor y más importante evento de aeroestación en toda Latinoamérica. Festival Internacional del Globo de León, el mejor y más importante evento de aeroestación en toda Latinoamérica.